El día de ayer sostuvimos una reunión en el municipio de Tijuana, donde estuvimos presentes el señor alcalde, su equipo técnico, social y jurídico. A su vez también estuvo presente el gobernador, el equipo técnico, social y jurídico del estado. Primero que todo es la seguridad de las personas. Afortunadamente no hubo nada que lamentar, pero también de esos bienes. Ahí inmediatamente acordamos fortalecer la vigilancia y resguardar. Y tengo que decir, acompañando y acompañándonos con los vecinos, porque ellos también están, algunos de ellos presentes, y reforzándolo con la presencia de una caseta móvil de policía. A su vez también más elementos para resguardar, obviamente, sus bienes. Y se comprometió aún más apoyar en todo lo que se requiere para extraer y obviamente llevar a donde así se considere por parte de las familias los bienes. A su vez también se acordó que inmediatamente se iniciara un peritaje. Un peritaje donde se les invitara a los conejos de ingenieros, de arquitectos y, pues ya técnicamente, saber, ahora sí es la ciencia cierta, el motivo del derrumbe. Que tengo que decir que los técnicos ahí, ya en lo que han visto, podrían tener muy claro cuál fue el motivo. Como más, sin embargo, estamos obligados, ¿no?, obviamente a hacer, y a su vez también, pues a vertir una opinión ya oficial al momento de tener con nosotros el peritaje. En lo que se refiere a la atención, se instaló un albergue. Lamentablemente, hasta el día de ayer no habían interesado en estar ahí. Ahí continuará el albergue y también el municipio se ha comprometido a dar cierta cantidad, digamos, de recursos para apoyar a las familias que requieran rentar algo provisionalmente para su acomodo. Se acordó el que se instalara una mesa, una mesa de trabajo donde estemos las autoridades, pero también estén algún representante de los vecinos para, a su vez, también todo lo que aquí les platico, irlo trabajando, irlo viendo, ir participando en coordinación para que a la brevedad posible, a medida de nuestras posibilidades, de todos nosotros, pues atendamos a todas estas familias que perfectamente sé que aún esto es un golpe muy duro para todos ellos. El perder una vivienda no es nada, digamos, común y menos fácil. Así es que todos ellos deben de tener la cerveza, la certeza que ahí estamos y vamos a seguir acompañándolos.